Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Y un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las noches en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era quien te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte la mano Pero he ido malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en esos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que se estrena el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de febrero De un catorce de febrero Te perdiste De un catorce de febrero Te perdiste Tosterce de febrero Te perdiste